muy buenas chicos sean bienvenidos el día de hoy voy a presentar lo que son los finales de chon jung es decir ya he sacado todos los finales vamos a ver de qué tratan cada uno de ellos los vamos a ver cómo se consiguen y vamos a ver las fotografías obviamente con el mismo formato de bárbaro y con el mismo de noel y al final vamos a hablar un poquito de él vale de los finales explicando un poquito cada uno de ellos así que vámonos para allá vale una buena foto no hay mal que por bien no venga además de las ganancias y pérdidas nuestro viaje en lo que experimentas en el camino también es una recompensa valiosa para el placer de tener tiempo libre de no ser por tu invitación yo nunca hubiera pensado que sería tan popular entre los demasiado calor su valor y confianza son dignos de admiración pero entonces y eso es por hecho lo siento parece que nos engañaron no estoy muy bien vale pobre chon jung con las manos vacías siempre hay días en los que todo sale mal estábamos buscando un espíritu y no encontramos nada vale gente bueno si vamos a despedirnos de la muñequita es la despedida el exorcista tiene sus propias dificultades así que será mejor que tú te encargues de estudios adiós fantasmita volvamos vale una pequeña lástima para que todo sea perfecto solo falta una pequeña oportunidad no encontramos nada ningún fantasmita bueno ven chicos esas son todas las como se llaman los finales de chon jung y como tal es el cazafantasma básicamente nos ponemos a cazar espíritus fantasmales para exorcizar los chon jung no encuentra en dos ocasiones no encuentra ninguno y la única ocasión en que encontramos uno pues prácticamente no es un fantasma malo y no es un demonio ni nada por lo tanto no necesito exorcizarlo y lo deja ir que es la niña fantasma en los otros dos casos es como una paleta de picante y se va la mierda literalmente y en el último caso que es el que a mí me tocó pues te diviertes con unos niños y lo pasas bien apoyando a otros niños que pues no tienen que comer así que bueno chicos yo me despido soy Bill nos vemos hasta la próxima saludos que se echen muchas ganas estudien muchísimo denle like comenten suscríbanse y nos vemos bye bye